que tal amigos como están ustedes aquí estamos nosotros ya estamos pintando prácticamente por eso nos volvemos a encontrar después de algunos días en este rinconcito en este rincón donde pasamos muchos momentos muchas horas podemos decir también momentos gratos en esto que nos gusta como siempre decimos la pintura te tiene que gustar para dedicarle ese tiempo justito bueno vamos a pintar hoy hemos preparado un soporte hemos hecho hasta ahora algunos en cartones en este caso vamos a presentar este soporte que vamos a hacer ya en otro vídeo vamos a estar presentándolo como lo cortamos como lo preparamos como se encola esta medida es de 70 x 45 esto es fibro fácil un aglomerado de madera con unos listones de madera de pino para reforzar un poco lo que es la madera en sí y también tiene un fondo blanco ya le hemos dado una mano pueden ser dos o tres tal vez pero con una yo creo que es suficiente también tiene una mano de blanco el borde porque el borde también lo vamos a colorear con el mismo dibujo del frente así que bueno nos vamos a preparar para hacer este trabajito sobre fibro fácil sobre madera y tenemos para hoy un dibujo que nos ha mandado un amigo es una foto mejor dicho precisamente como lo habíamos comentado en vídeos anteriores muchas veces tenemos la fotografía en un teléfono en este caso me la enviaron a través del teléfono desde aquí mismo la vamos a sacar esta es la fotografía es un lindo motivo realmente de una estancia o un establecimiento rural aquí en la provincia de buenos aires por lo tanto este es el que vamos a tratar de reflejarlo allí en ese soporte que recién les presentaba así que recuerde para seguir recibiendo semanalmente este estos vídeos instructivos podemos decir o como guía tiene que suscribirse tiene que suscribirse gratuitamente a este canal y allí seguramente va a encontrar todos los detalles se suscribe y semanalmente recibe distintos trabajos que estamos confeccionando y gracias les agradezco desde ya y vamos a compartir juntos pintando y así de esta manera vamos haciendo el boceto completando en base a lo que estamos haciendo observando a través del teléfono que es la guía que podemos tomar de esta imagen de este paisaje rural podemos decir completando con trazos rápidos un simple boceto para tener la idea donde van ubicado cada uno de los elementos los árboles al fondo las casas y las sombras que producen los árboles no las vamos a ubicar en el boceto porque esas las haremos al final luego si como siempre vamos asentando definiendo ya con un color esto es acrílico lo que estamos trabajando un color fuerte elegimos justo un verde queda justito con los árboles pero puede ser cualquier color para no perder el dibujo previo que hemos realizado y ahora sí con esta pinceleta un poquito más ancha comenzamos a darle el fondo que sería el cielo en este caso con blanco y un toquecito de azul para hacer un celeste muy claro luego le vamos agregando un poquitito más de azul para hacer el celeste más intenso en la parte derecha de este soporte como dijimos es fibro fácil y está reforzado con unos listones de madera para que quede bien firme así estaba señalando que nos queda a pesar de que le hacemos el fondo completo con el cielo celeste nos queda todavía a la vista clarito donde están la guía de los árboles por eso los marcamos con un color fuerte en este caso es verde pero a pesar de que le colocamos celeste arriba de cielo igual se siguen observando ahora sí ya está completo el cielo vamos a comenzar a darle con distintos tonos de verdes la forma a los árboles que todavía seguimos observando en el boceto que teníamos anteriormente marcado quiero agradecerle y enviarle saludos al amigo Oscar quien fue desde la localidad de Ameguino provincia de Buenos Aires el amigo Oscar desde Florentino Ameguino nos envió esta foto así que el saludo grande para él aquí estamos cumpliendo con lo que le habíamos prometido que íbamos a hacer en cualquier momento este trabajito un saludo grande para él un saludo grande para él un saludo grande para él y así seguimos trabajando sobre los árboles que están en el fondo de esta fotografía exactamente con distintos tonos de verdes observando siempre con detalle la guía que tenemos de la fotografía cuáles son los árboles que están más en sombra llevarán el color verde más oscuro a veces también con un toquecito de negro para darle más oscuridad y por ahí también observando cuando el sol pega en las hojas de los árboles le da un poquito más de luminosidad entonces lo aclaramos con un toquecito de blanco amarillo o verde claro directamente y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo y así es lo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 que es la marca de la punta del pincel, así vamos haciendo una simulación de lo que sería la gramilla en ese sector. Quería comentarles que estamos utilizando, como ven, como paleta, es un trozo de fibro fácil que tiene de un lado blanco, ya viene pintado de color blanco, por lo tanto utilizamos ese fibro fácil como paleta, que es el mismo material que estamos utilizando para hacer como soporte. Lo único que el del soporte viene color madera y nosotros le damos el fondo blanco. Bueno, un toquecito más hacia las sombras y prácticamente estamos dándole fin a este trabajito para seguir de esta manera pintando. Y recuerdan que al comienzo del video les decía que íbamos a pintar los bordes de este cuadro también. Bueno, aquí está precisamente, por eso le dimos fondo blanco al listón de madera que va por el lado de atrás del fibro fácil. Le damos blanco para que tenga fondo y ahora sí le vamos dando los colores que continúan del frente del cuadro. Donde hay cielo le damos celeste, luego le hacemos la continuación de los árboles en ese sector. En la parte baja haremos sombras también y así durante toda la vuelta del cuadro. Para que quede ubicado, luego colocado en una pared no necesita marcos. Si es que lo decían lo pueden exhibir así prácticamente como si fuera una especie de mural. Esa es la idea. De costadito se va a ver la continuación de la imagen del frente. Y bueno, finalizado por supuesto le ponemos la firma. Este año 2020, aquí en este mes de marzo, encerrado, quedándonos en casa por supuesto como debe ser. Y aquí está el trabajo finalizado. Muchas gracias amigos, los invito, no se me olviden a suscribirse a este canal. Para que semanalmente les lleguen los trabajos que estamos realizando. Suscríbase, es totalmente gratuito. Y envíenme su comentario, su consulta, no es ningún problema. Muchas gracias, nos vemos seguramente prontito nomás en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!